Adelante. Bien, muchas gracias compañero Lenin Gacosta y en este momento le damos lectura a un tuit del Poder Judicial. Mucha atención a estos informes porque un juez de primera instancia conoce la solicitud de extradición en la causa instruida para midense Okeli Martínez Turcios, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados a las armas y al tráfico de drogas. El juez de primera instancia concede la solicitud de extradición en la causa instruida para midense Okeli Martínez Turcios, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el delito relacionados a armas y tráfico de drogas. Vamos ahora al norte del país con Ernesto Alonso Rojas. Él se encuentra en una obra de construcción que han cerrado cinco viviendas. ¿Por qué? ¿Por qué no llenan los requisitos para la construcción según el informe? Vamos de inmediato con él para que nos dé los detalles, Ernesto. ¿Por qué?